Y vayamos primeramente gente con los saludos para todas estas personas que adivinaron la imagen secreta del video anterior del viernes de noticias. Muchísimas gracias gente por participar y si quieres que tu comentario aparezca en el próximo video de noticias del día viernes, solamente tienes que adivinar la imagen secreta que estará apareciendo en algún momento de este video. Y sin más que decir, ahora sí, ¡comencemos! Y empecemos primeramente con que se revela un nuevo tráiler para el anime de Go Go Luce Ranger, cuyo estreno sería para el 2024, aunque por el momento no se conoce una fecha específica que opinan de este nuevo anime. Y eso sí, tampoco se sabe si alguna plataforma de streaming lo traerá de forma legal a Latinoamérica. Se revela esta nueva imagen promocional de Mashley, Magia y Músculos, para su temporada 2, donde su estreno sería en enero del 2024. El manga The Kingdom alcanza las 100 millones de copias en circulación, además de que se revela esta nueva imagen promocional para su temporada 5, cuyo estreno sería para el 6 de enero del 2024. Y además por parte de Shaman King Flowers, tenemos dos pequeñas noticias. La primera, se revela un nuevo avance para este anime. Y la segunda, es de que se revela su fecha de estreno, y sería para el 9 de enero del 2024, obviamente en Japón. Ya que por el momento se desconoce quién traería este anime para Latinoamérica, aunque el favorito es Netflix, pero por el momento sigue siendo un rumor, y por el momento no se sabe nada. Y en otras noticias, el anime de Yamishibai ha confirmado que la temporada número 12 se estrenaría en algún momento de enero del 2024. Y esto es algo muy, pero muy preocupante. Varios animadores de Jujutsu Kaisen que trabajan en este anime han sacado a la luz evidencias de las malas condiciones de trabajo que el estudio mapa impone a sus trabajadores en la animación en relación al calendario que les impone dicho estudio para el estreno de los capítulos. Lo que en pocas palabras quiere decir de que los animadores tienen muy poco tiempo para terminar los capítulos, y en pocas palabras están siendo explotados, teniendo muy, pero muy malas condiciones de trabajo en este estudio. Algo que no es nada nuevo, ya que anteriormente este mismo estudio mapa ha tenido problemas similares en el pasado. Pero esperemos esto se solucione de la mejor manera, aunque tengamos que esperar más tiempo por los capítulos, ya que no se vale que tengamos un capítulo excelente, pero ¿a costa de qué? A costa de que los trabajadores estén siendo explotados. Creo que eso no se vale, y creo que el estudio mapa se tendría que esperar un poquito más para el estreno de estos capítulos, o ustedes, ¿qué opinan? Y por parte de la televisión se informa de que la temporada número 2 de Naruto Clásico llegaría al canal de Adult Swim en Latinoamérica en diciembre del 2023, como además también en diciembre del 2023 llegaría la saga de Freezer de Dragon Ball Z. Y esto es algo muy bueno, mano, de que le estén dando continuación a los animes y no de que los estén repite y repite. Y en otras noticias, un grupo de fans de Shingeki no Kyojin tienen planeado lanzar su propio final que sería distinto al final original, que se mostró tanto en el anime como en el manga. Y bueno, este final del anime hecho por fans será lanzado para otoño del 2024, donde lo llamarían de la siguiente forma, Attack on Titan, Requiem, que incluso ya han presentado un pequeño tráiler al respecto de este final. Pero eso sí, sigue siendo un proyecto hecho por fans y para fans, así que no tendrían ni las voces originales ni varias cositas del anime original. ¿Qué opinan de todo esto? Y esto es algo sorprendente. Se revela que el manga de Akira Toriyama, que se titula de la siguiente forma, Sand Land, tendría su propio anime, cuyo estreno sería en la primavera del 2024. Y además, el servicio de Disney Plus sería el encargado de la distribución a nivel mundial. Pero seguramente cuando llegue a Latinoamérica, este se estrene por Star Plus. Y se revela un nuevo avance para la película de Haikyuu, que se llama de la siguiente forma. Haikyuu, la película, batalla decisiva en el basurero. Además de recordarles de que esta película se estrena en Japón el 16 de febrero del 2024. Pero por el momento no se sabe ninguna fecha de estreno para la TAM, si es que me iban a preguntar algo respecto a ese tema. Y de hecho tampoco se sabe ni qué cines lo van a proyectar, o quién lo va a distribuir, si va a ser Crunchyroll con Ichiwa o alguien más. Por el momento, nada más hay información para Japón. Y por parte de Crunchyroll tenemos pequeñas noticias, pero muy interesantes. Primeramente se informa, y ojito con esto, que el servicio de manga digital de Crunchyroll cesará las operaciones del segmento de manga digital, tanto en la versión web como en la versión móvil, para este 11 de diciembre del 2023. Es decir, que en este día el servicio de manga se va. Se confirma que la segunda parte de Senseiya, Los Caballeros del Zodíaco, Batalla por el Santuario, se estrenaría en la plataforma de Crunchyroll en algún momento del 2024. Y eso no es todo, ya que además se informa de que ya está disponible en la plataforma de Crunchyroll la película de Susume no Tojimari. El anime de Crean Pretender, o como se pronuncie, tendría una segunda temporada que se llamaría de la siguiente forma, como están viendo en pantalla. Así se llamaría su temporada 2. Además de mencionarles de que esta temporada 2 llegaría a Crunchyroll en algún momento del 2024. Y por parte de Netflix tenemos tanto cosas buenas como una cosa muy, pero muy mala a mi parecer. Primeramente se confirma de que Netflix tiene planeado sacar un anime de la franquicia de Terminator. Algo sorprendente, aunque no se sabe si sería basándose en la franquicia original o en otra cosa totalmente distinta. Eso que quede claro, donde más detalles se revelarán a futuro. Y algo triste, algo muy malo por parte de Netflix. Se informa de que ha retrasado por tiempo indefinido el estreno del anime de Dragon Quest, La Aventura de Dai, donde próximamente se anunciaría una nueva fecha. Y con esto queda en claro de que Netflix no es perfecto. Y es que ha pasado con otros animes que los han retrasado por tiempo indefinido. Y de hecho, esos animes, como el caso más reciente que fue One Piece, Hasta el momento no se sabe su fecha de estreno, aunque esperemos que con Dragon Quest no esperemos tanto. Pero no todo es malo mi gente, ya que se confirmó una nueva adaptación animada para Devil May Cry Por parte de la plataforma de Netflix, donde por el momento todavía no se sabe su fecha de estreno, Pero se espera que llegue en algún momento del 2024. Y pasemos con Pokémon, ya que se informa de que presentan su primer tráiler y además la fecha de estreno de la serie D con Serge Pokémon, Que estará disponible en la plataforma de Netflix a partir de este 28 de diciembre del 2023. ¡Bienvenida al Resort Pokémon! Me pregunto qué Pokémon conoceremos hoy. Y por último, recordarles de que el videojuego de Naruto por Boruto Ultimate Ninja Store Conexiones Ya está disponible a la venta desde el día de hoy. Además de que, como muchas personas sabrán, o si no les recuerdo, Este videojuego contaría con doblaje latino para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox y Steam. Y sé que muchas personas me van a decir, ¿y qué pasó con el doblaje de Shippuden? Nada más doblan las películas. Doblan Boruto, doblan los videojuegos y no hay nada de Shippuden. Mi gente, tengamos paciencia. Como Alfonso Obregón lo dijo hace meses, Para el 2024 se viene algo muy padre para los fanáticos de Naruto. Así que tengamos fe y paciencia. Y solo recordarles, gente, que en la descripción hay contenido que igualmente les puede interesar. Y de que si van al apartado Noticias Recientes Anime, Ahí encontrarán todas las noticias que dije en el transcurso de esta semana Y que no dije en este video. Porque sí, yo no digo noticias repetidas. Y bueno, gente, esta es la imagen secreta. Y quien la adivine, su comentario aparecerá en el siguiente video de noticias del día viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!